Hola que tal, yo soy Musa Chiex y en esta ocasión les traigo otra figura de Van Presto para la compañía Crane King. En esta ocasión se trata de la figura de Dragon Ball Z Resurrection of F, Master Stars Piece de Son Goku. Esta vez en la versión Super Saiyajin Dio, Super Saiyajin o como mejor lo conocemos ahora, Super Saiyajin Blue. Esta figura es a la par de la otra figura que les había mostrado anteriormente de Master's Piece. Esta está muy muy interesante, van a ver a continuación. Vamos a abrir esta caja ahora. Igual que la otra figura homónima, es bastante pesada la caja, eso quiere decir que también es una figura bastante grande. Venía igual en un empaque de cartón y al parecer también viene en su bolsa. Trae otros cuantos cartones para protegerla al parecer. Vamos a abrirla, en efecto viene desarmada. Pero parece ser que en esta ocasión la cabeza ya viene unida, a lo mejor viene ensamblada de fábrica. Pero vamos a ver ahorita. Igual viene protegida, se puede notar el cambio de color a simple vista. Vamos a ver cómo está. Vamos a secar primero las piernas. Igual que la vez anterior se podrán dar cuenta que es bastante grande comparado con el tamaño de mi mano. Y es muy sólido, igual que la anterior. Vamos a secar ahora la cabeza. Ok, esta ya viene con el torso, también me ha protegido la cinta. Y también es bastante sólido. Noto algunas diferencias con respecto a la otra, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Déjenme sacar este papel burbuja que está un poco más envuelto. Me imagino que como los detalles del cabello son más finos esta vez, tiene que estar mejor protegido. Vamos a quitarle esto. Ok, aquí tenemos ya la figura. Parece ser que la cabeza está completamente fija, no parece ser que sea de ensamblaje. Algo que me estoy dando cuenta es lo duro que es el pelo, es bastante puntiagudo. Podría ser un alma realta realmente. Ok, vamos a proceder ahora a ensamblar esta figura. La figura está un poco dura de ensamblar, así que hay que tener cuidado para no ir a lastimar las uniones cuando se haga. Aquí podemos ver la figura en toda su estatura. Algo que me di cuenta mientras la ensamblaba es que hay algunos detalles en la cara, sobre todo en las cejas. Una especie de difuminado que la otra figura en su versión normal no lo tiene. Aquí a lo mejor lo alcanzan a ver en la cámara, quizás no. Vamos a ver aquí un detalle curioso. El tono de la piel es un poco distinto. A pesar de ser la versión Super Saiyajin, en la cual normalmente la piel sería más clara, es incluso más oscura que la versión normal. También podemos notar que tiene estos detalles en los brazos y lo que sí tiene diferencia es el color del guí. Toda la ropa es un poco más clara que en su otra versión. La figura como pueden ver se ve bastante grande. Esta figura tiene un valor en el mercado de entre $600 pesos, ya que es una figura Game Price, hasta $1,400 o $1,500 pesos. Recuerden que esto a veces es variable según el envío y la disponibilidad de la figura. A comparación de la otra figura que les mostré antes, está muy muy detallada también, pero tiene muchos más detalles debido al cabello. El trabajo de pintura es un poco más interesante, ya que tiene algunas luces o algunos colores extras que la otra no cuenta. A lo mejor para la desapariencia un poco iluminada de la transformación de Super Saiyajin Dios. Aquí podemos verla comparada con la otra versión normal. Pueden darse cuenta que las botas, el guí, las muñequeras, la cinta, todo tiene un color un poco distinto. La versión Super Saiyajin Dios Super Saiyajin tiene un tono más claro y sin embargo la piel de la versión normal es un poco más clara, es lo que se me hace muy curioso. La expresión de la cara tiene una mirada más seria, un poco más fija hacia el frente, mientras que la otra tiene una mirada más hacia un lado, un poco más dinámica. Me gustó bastante esta figura, está bastante interesante, aunque no soy muy fan del aspecto del Super Saiyajin Blue, pero se ve muy muy impactante. Más adelante voy a estarles mostrando una figura más de Master Stars Piece, la cual probablemente a los fans de Vegeta les va a gustar mucho. Yo soy Musa HX, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.